Y esto va para todas las chiquillas cariñosas Pondas a bailar Chiquilla cariñosa me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosas me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción ¿Me oigan esos tambores? ¡Rico, rico, 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 rico! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me butté todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me mueve el corazón Gracias.